¡Mami! ¡Mi bebé! ¡Te ensañé mucho! ¿Y qué tal las clases? Bien, muy bien. Ale está aprendiendo a dibujar mucho mejor. Sí abuelito, estoy haciendo un dibujo muy bonito y muy especial para ti. Mario pensó que visitar a su mamá era seguro. Su mamá ahora sabe que no lo fue. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscomplices.pe Gobierno del Perú. El Perú primero. el cuerpo no mató.